Hey 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 Marfil 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 Hey Hazme hueco manito Hazme hueco manito Hazme hueco manito Hazme hueco manito Yo controlo el distrito Hazme hueco manito Si no tienes, te invito Hazme hueco manito Soy el hijo delito Hazme hueco manito Si no tengo, te quito Hazme hueco manito Yo controlo el distrito Hazme hueco manito, si no tienes te invito Hazme hueco manito, soy el hijo delito Hazme hueco manito, si no tengo te quito Y ya no se lo en mi pinchar, lo siento no puedo controlarme Rumanos hablan de matarme, dudo que puedan encontrarme Las puzas hablan de probarme, mi pana llama pa' avisarme Los jueces quieren encerrarme, el sapo quería delatarme No se cuanto quiero, dime cuanto tienes Va a salir del gero, hay que hacer millones Si tu quieres fuego, ponte mis canciones Siempre es algo nuevo, tengo mil opciones Lo meto tranqui, sale perfilón Tengo mami pa' aquí, pa' ser tu jetón Yo con tu chatilla pa' ser acción Me dijo marfil, dame chico don Hazme hueco manito, yo controlo el distrito Hazme hueco manito, si no tienes te invito Hazme hueco manito, soy el hijo delito Hazme hueco manito, si no tengo te quito El vuelo viene sin maleta, volando con puntos de creta Siento el efecto de la secta, la mente siempre desconecta Respeta todo lo que respeta, tu punta se da media vuelta Tú quieres un trago de fanta, pero vas a pagar la cuenta Estilo bajo, no hay nostalgia No soy malo y tengo mafia No soy mago y tengo magia Tengo un trago, no hay sabio Tengo un calo de sustancia Lo consumo con frecuencia Lo que fumo es por ausencia Lo presumo sin tendencia Hermano, yo soy flaco, de rojo bajos o bros Si quiero te mato, solo con mis codos Si agrapo ese banco, nos borramos todos Si rompes el pacto, ro-re-ros El día que yo muera No quiero que llores El día que yo muera No me traigas flores El día que yo muera No quiero controles El día que yo muera Garantías forales Hazme hueco manito Yo controlo el distrito Hazme hueco manito Si no tienes te invito Hazme hueco manito Soy el hijo del delito Hazme hueco manito Si no tengo te quito Hazme hueco manito Yo controlo el distrito Hazme hueco manito Si no tienes te invito Hazme hueco manito Soy el hijo del delito Hazme hueco manito Si no tengo te quito Hey, hey, hey Bricks on the beat Hazme hueco manito 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 Gracias por ver el video